Un pleno muy amplio, solo hay que ver las horas que son y aún seguimos aquí. Lo lamento, además, sobre todo por vosotros que tenéis que estar aquí al pie del cañón, como siempre, para hacer estas valoraciones. Un pleno en el que no nos ha caído de sorpresa, porque además lo hablamos cuando estábamos preparando el pleno, de que posiblemente nos hiciera la alcaldesa la misma trampa que nos hizo en el pleno de las ordenanzas y nos uniera varios puntos, con lo que eso significa que nos coarta nuestro derecho al debate y expresarnos todo lo mejor que quisiéramos o pudiéramos en cada punto para explicar nuestra posición. Eran recursos de reposición de un vecino al que ya su nombre es público en Jerez, porque la alcaldesa se ha encargado también de airearlo y de mostrarlo, y venía con una serie de carpetas ahí que no sabíamos lo que era. Y, según decían, eran todas solicitudes de información de este vecino. Puede ser que nos pase como el tema de las denuncias de trabajadores, que finalmente no sea tanto, o si son, pues a mí me congratula que haya un vecino de los caballeros que se preocupe por el buen funcionamiento de este ayuntamiento. Los dos primeros puntos, efectivamente, tenían razón la señora secretaria y no procedía a aprobar los recursos, pero sí nos surgen dudas en la mayoría de los siguientes, como, por ejemplo, en la inadmisión del recurso de interpuesto de reposición contra el acuerdo de procedimiento administrativo de la cuenta del 2020, el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de procedimiento administrativo definitivo de las modificaciones de crédito, la resolución y alegación definitiva, si procede también, del reglamento para ejercicio de derechos de protección de datos, donde se dice que este vecino no se puede personar para hacer ese tipo de alegación, pero nos extraña porque sí se pudo personar para hacer alegaciones, pero ahora no se le autoriza para hacer recursos. Yo he dado lectura de una sentencia del Tribunal Supremo, donde ya se sienta jurisprudencia, donde dice que, efectivamente, cualquier vecino, en este caso el señor Boza, Antón, el señor Francisco, si está legitimado para hacer este tipo de alegaciones. Da igual lo que digamos, porque ellos con el rodillo que tienen nos van pasando por encima y van a aprobar o no lo que consideren. Teníamos varios puntos en los que parece que se había relajado un poquito el pleno, porque estábamos todos de acuerdo. El reglamento del voluntariado era algo que era necesario, y además obligatorio en este ayuntamiento, ahí había muy poco que decir, además se aprobó por unanimidad. En el reglamento de participación ciudadana, que tanto esperábamos, sobre todo desde mi grupo, nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad, ellos traían el reglamento de la FEMPE, después tenemos un problema y es que, como el último turno de palabra lo tiene la señora alcaldesa o la señora Córdoba, dicen cosas que son inciertas, pero además, de alguna manera, nos podemos defender. Nosotros nunca hemos trabajado con el reglamento de la FEMPE, porque cuando la señora Córdoba, a instancias mías, cuando yo era alcalde y le solicité que, por favor, iniciara ya el procedimiento, se presentó con este reglamento, pero es un reglamento que calificó una experta en la charla que organizó Jerez Plurazo, participación ciudadana de Viejo Juno. Se queda muy corto para lo que nosotros pretendemos. Nosotros queremos una participación ciudadana total, incluso con presupuestos participativos y todo lo que se pueda llegar. La democracia será mucha más democracia si cada uno de los vecinos de Jerez tiene voz y voto en todas las decisiones que se tomen en este ayuntamiento. Se ha dejado sobre la mesa porque se ve que no han tenido tiempo de mirar el reglamento que yo he presentado. Tengo que decir también públicamente que no es un reglamento redactado por mí, no tengo ni la capacidad, ni el tiempo, ni los conocimientos suficientes para redactarlo. Es un trabajo de mi grupo político en el que ha revisado muchísimos reglamentos de toda España y hemos encontrado este, que es del Ayuntamiento de Pamplona y no ha parecido el más participativo de todos. Algo que lleva arrastrando durante toda la legislatura el centro de día Adolfo Suárez, pues hoy, por mucho que lo quieran maquillar, pues sí se ha demostrado que existía un reglamento con el visado del SEPAD, pero que no nos dio tiempo, por la famosa moción de censura, a traerlo a aprobación. Me quiero explicar, bueno, el inventario de bienes, algo que iniciamos también desde nuestra etapa de gobierno, siendo yo alcalde, también se ha traído, no es más que un inventario que además nos obliga a la ley a tener de todos los bienes que tiene este Ayuntamiento y se hemos solicitado que esté a disposición de todos los vecinos en el portal de transparencia. Y después el nombramiento de Ilustre, ahí sí me quiero explicar muy bien, porque la alcaldesa después en su alegato, en ese punto, ha retorcido un poquito los argumentos para hacerme quedar mal a nosotros, o a mi grupo, mejor dicho, no nos parece mal que se nombre Ilustre Ciudadano a don Ricardo Leal, tiene todo nuestro respeto. Lo que no nos gusta es el procedimiento. No creemos que sea una corporación municipal la que tenga que nombrar un ciudadano Ilustre. Creemos que hay que darle voz al pueblo, además, en el informe de la secretaria lo dice muy claro, hay que crear un reglamento para este tipo de procedimientos. No puede ser de manera arbitraria al antojo de cualquier equipo de gobierno nombrar. Además, me llama muchísimo la atención que tenemos solamente tres ilustres jerezanos y tres son hombres. Te va tocando también que tengamos una ilustre mujer, porque hay muchas que hacen méritos para hacerlo. Bueno, hemos adherido al documento de la FEMPE sobre violencia de género y también nos ha entristecido que se ha intentado hacer un uso político en el tema cuando todo iba tan bien. La señora Cordovello creo que hoy ha sacado un poco los pies del tiesto atacando a la señora Rosa cuando no tocaba. Era un punto en el que tenemos que cuidarnos mucho, porque es un tema muy sensible. Y después, en el control y fiscalización, hemos hecho una serie de preguntas, unas relacionadas con procedimientos que hemos iniciado desde nuestro equipo de gobierno, de solicitudes de información para ver qué situación estaba, y otras por inquietudes que nos trasladan los vecinos más del día a día y de la calle. Y, tristemente, como yo aventuré cuando terminé mi turno de ruegos y preguntas felicitando al equipo de gobierno, pues no se podía acabar este pleno como se debía. La alcaldesa, con ese tono que suele usar, ha hecho un ataque personal a la compañera inmaculada cumbreño, algo que no procedía. Desde aquí le mando todo mi cariño. Y, al final, por solidaridad con ella, porque ella no ha aguantado sentada en este pleno por ese ataque, no hemos levantado toda la oposición. Esperemos que en un próximo pleno la señora alcaldesa reconozca que se ha equivocado públicamente.